Hola chicos de YouTube, bienvenidos a un nuevo, nuevo video Acá les dejo el nombre del juego si quieren jugar este juego Vamos como en Bici Moto Lo que tenemos que hacer es Parkour y llegar a la meta Eso es lo que tengo entendido porque soy nueva jugando esto Vamos a hacer Parkour hasta llegar todo La meta Bueno, hay que tener más cuidado Vamos, vamos, que podemos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Para mí que la pasa la primera Dale, 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 dale A la primera Nooo Nooo Como me pude caer ahí si eso para los mangos Los que se caen ahí Otra vez, dale, dale Si se puede Nooo 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 Vean como pude en paso el otro Parkour Enseguida Yo soy una experta de Parkour Nadie me supera Espera Nada, metí Dos segundos después que me había picado el otro No puede ser posible Como se te sucede eso ¿Quién quiere estar con mi taxi? Nooo Mi taxi Re enojada estaba la mía Re enojada estaba la mía Por fin pude pasar ese maldito nivel Esa gane otro nivel Esa gane otro nivel Esa gane otro nivel Para que la seguí Vamos otra vez A refallera Para que la sigo Nooo Nooo y bueno chicos vamos a hacer un corte y verán cómo llegó al final así rapidísimo pero no lo van a ver yo lo voy a ver yo voy a pasar miren chicos llegué al final de todo por acá está mi estatua soy yo qué buen avatar y dios mío bueno por acá lo despedimos del vídeo lo vemos siguiente vídeo si es que tengo ganas de editar y hasta la próxima